La evaluación que se hizo hoy en la mañana sobre ese evento se mantiene siempre en la perspectiva que después del 10 de noviembre, después del 10 de noviembre, no el propio 10 de noviembre, se podrá presentar algunos eventos que se puedan dar generación a posible a la formación de un ciclón o a ondas tropicales. Estos no vienen directamente del Atlántico hacia el Caribe, sino que vienen generados de zonas de baja presión que se van a dar en las zonas del Pacífico y que convertirán posteriormente a la zona del Atlántico, cerca del Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en el Caribe Este, donde se puede dar una posible generación, ya que para esa fecha del 10 de noviembre en adelante tendremos una temperatura entre 29 a 30 grados centígrados, como se tiene estimado que son condiciones muy favorables de que cualquier formación de nubosidad que tenga una situación de rotación puede generarse un posible ciclón. O sea, hay que estar siempre pendiente, recordemos que son posibilidades, y ante estas posibilidades que hemos tenido fechas cambiantes, como lo hemos visto en noviembre del año pasado, tenemos que tener siempre a la expectativa cualquier tipo de formación que se pueda presentar después del 10 de noviembre. En el Pacífico se mantiene normal, hay nubosidad cerca del Pacífico en noroccidente, en todo lo que es el Golfo de Fonseca y la zona de El Salvador, Guatemala y Nicaragua, tenemos formaciones, pero por el momento se mantiene estable, generando condiciones de lluvia en la zona del Pacífico con probabilidades de un 80% de posibilidades de lluvia ligera y aislada.